¿Qué significa que Nicolás Maduro haya hecho ese señalamiento tan rudo y tan sólido además? Bueno, no es la primera vez que menciona algo por el estilo, ¿no? O sea, no es una noticia nueva, ya lo he dicho en oportunidades anteriores. Lo único que nosotros podemos decir es que el sector empresarial no participa de guerra. Nosotros hemos referido en varias oportunidades, nosotros no somos soldados, no conocemos nada acerca de guerra. De lo único que nosotros conocemos es de producir y de trabajar. Eso es lo único que nosotros sabemos hacer. Y cada vez que nos impiden o producir o trabajar, vamos a decir que no lo podemos hacer y las razones por las cuales no lo podemos hacer. Y en ese sentido siempre hemos dicho, estamos dispuestos a conversar por qué no podemos hacerlo en el objetivo que nosotros hemos planteado, que es producir y trabajar y garantizarle al público y a los venezolanos los suficientes productos, todos los anaqueles en las cantidades y en las variedades que sean necesarias y que ese consumidor requiera y necesite. ¿Pero cómo están los niveles de producción de las empresas que forman parte de Conindustria? Porque se habla de que no hay inversión, de que las industrias no quieren producir lo suficiente, de que están aguantadas. Eso es lo que puso al gobierno. Bueno, nosotros responsablemente debemos decir que nosotros estamos trabajando a la máxima capacidad que las circunstancias nos permiten. En efecto, nosotros tenemos problemas de consecución de materias primas, tanto nacionales como importadas. Tenemos problemas generados por la aprobación de la última ley del trabajo con los problemas de ausentismo y de baja producción. Y tenemos problemas porque recuerden que todo el aparato productivo, fundamentalmente manufacturero, está afuera de Caracas, donde los apagones y las suspensiones de servicios eléctricos tienen un efecto en los volúmenes de producción. Ahora, esa exhortación permanente entonces que hace el gobierno invitando al sector privado a que invierta, si no hay esos estímulos y hay esos problemas que tú citas, pues evidentemente no puede haber mayor producción. Bueno, por eso es que las cifras son evidentes. Las cifras castigan cualquier posición. Son frías y no tienen referente más que la realidad. Son fácticas. ¿Cómo está la planta industrial, por ejemplo, en este momento? ¿Cuánto ha decaído la producción en términos globales? Nosotros decimos, en términos, por ejemplo, de los planteles industriales, alrededor del 40%...